Buenas tardes a toda Bolivia. Bienvenidos a un programa más de Calle 7 Ultra. ¡Ultra! Muy buenas tardes, mi querida Bolivia. Así comienzan los 150 minutos más esperados de la televisión boliviana. Diversión, entretenimiento y mucho más. Y es así, ustedes... ...como estamos nosotros, llenos de nervios, de ansias, pero contentos. Muy contentos de estar esta tarde en su televisor. Muy buenas tardes a todo el país. Estamos aquí por primera vez. Estamos un poco nerviosos, algo nerviosos, pero es carne nueva en Calle 7. Nuevos presentadores para animar a toda la familia boliviana porque esto es el programa número uno de toda Bolivia. ¡Calle 7 Ultra! ¡Y perdón, perdón! Yo quiero pedir aplausos, gritos, silbidos, todos. ¡Calle 7 Ultra! ¡Calle 7 Ultra! ¡Calle 7 Ultra! ...los muchachos que hoy comienzan con un nuevo desafío. ¡Son los conductores del programa durante una semana entera! ¡Felicidades a cada uno de ustedes! ¡Se lo merecen tremendo desafío! ¡Y esta semana ustedes van a ser los protagonistas! ¡Y de seguro con el cariño de todo el público y la energía de todos sus compañeros, los mediadores! ¡Lo van a ser increíble! ¡Este aplauso es para ustedes! ¡Pura, pura energía! A ver, Jan, cuénteme la verdad porque yo sé que usted no quiere que se le vea nada de nervios. ¿Pero le ha costado dormir ahora, ayer? ¿Ha estado nervioso? La verdad que sí, todo el fin de semana estaba pensando cómo hablar porque es algo muy difícil pararse aquí. Estar frente a los mejores presentadores de Bolivia. ¡Ay, amoroso! ¡Gracias, gracias! ¡Bartiuñón se queda! ¡Bartiuñón se queda para siempre! ¡Bien, bien, bien! Y estar en el programa número uno de Bolivia no es nada fácil pararse frente a todas las cámaras, representar a 36 gladiadores. ¡Eso! Y demostrar que aquí sí hay talento y que podemos para mucho más. Y además, cambiarse luz. ¡Miren, por favor! ¡Ay, ay, ay! ¡Abel, perdóneme! ¡Pero ya se ve espectacular! ¡Miren! ¡Y los pantalones ajustaditos maravillosos! Pero también, ¿quién se ve muy bien? ¡Son las mujeres! ¡Mira cómo se ven guapísimas! Karen, por ejemplo, ¿cómo estuvo ese fin de semana? ¡Ansioso, mucho nervio! Bueno, la verdad, estuve ansiosa, ansiosa por empezar. Disculpe, disculpe, usted tiene micrófonos, presentadora. ¿Qué estoy haciendo? ¡Me retiro! No, Felipe, quédese, por favor, más bien así aprendo de usted. Chicos, yo les digo, este domingo la viví ansiosa. Estuve realmente nerviosa, ansiosa, con muchísimas ganas de que sea ya, 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 ya no más el lunes. Porque esta es una oportunidad que muchos jóvenes como yo la esperamos durante mucho tiempo. Y gracias a Dios, Calle 7 y Unitel pudieron cumplirnos este increíble sueño. ¡Nigelle, ¿y qué le dijeron en casa? ¿Qué opinó la familia, sus amigos? La verdad que mi mamá, muy contenta, mandarle un besito, me dijo que lo iba a hacer excelente, aquí estoy. Pensé que iba a tener nervios, más bien, estoy tranquila, contentísima de estar junto a todos ustedes en el programa número uno de todo Bolivia. ¡Ay, qué lindo! ¡Lunita! ¡Lunita! Perdón, perdón, pero, pero mire, son grandísimas, altísimas. ¿Usted cómo se preparó? ¿Hay nervios, no? La verdad que uno nunca está preparada, uno nunca termina de aprender y creo que lo más importante es que tengo ganas. Me gusta esto y es una gran oportunidad. Y me encanta porque han dejado por un momento el uniforme de gladiadores, se han peinado diferente, han buscado ellas mismas su vestuario para verse aún más hermosas. Y Jan, que está guapísimo, ¿sí o no, público? Pero ahora, ¿qué vamos a hacer, digo yo? Porque Luna y Nigeli se enfrentan en competencia. Una de ellas se va a la banca. ¿Ahora qué hacemos en este caso? Me va a competir Anabel. ¿Qué? Me va a competir Anabel. ¿Tal vez? Ay, ay, ay. Vamos a poner a alguien que nos reemplace. Claro. Claro, ya que nosotros estamos acá, tenemos que aprovecharlo. Chicos, ¿quién quiere competir con nosotros? Alguien, alguien, alguien. ¿Quién quiere jugar acá, la verdad, no? De verdad, chicas, que yo me ofrecería, pero ¿saben qué? Se les acaba la semana esperando que yo suba la tirolesa. Así que muy buen reemplazo no soy. Pero yo pienso, yo pienso que darían una buena competencia a Graciela y Nathalie. ¿Será que las chicas del Team se encargarían de reemplazarlas? Por lo que yo acabo de ver, con estos cuatro presentadores, no necesitamos, perdón, me voy a ir para allá. No necesitamos más Team con ellos. Perdón, perdón, pero ¿se pueden correr un poquito más para allá? Por favor, Team, porque con los cuatro presentadores que tenemos en el centro de calle 7. Oiga, muchachos, pero en serio, ¿están preocupadas las chicas qué hacemos con la banca? Debo responderles lo siguiente. A ver. Ustedes ahora que van a ser presentadoras tendrán que ser multifacéticas. Esto significa que les va a tocar hacer de todo por los televidentes. Entonces, hoy van a tener su uniforme y tenis para que te quiero. A vos, Petit. Me gusta relatar su competencia. Es verdad, es verdad. ¿Ya usted se imaginaba alguna vez relatar la competencia de sus amigas, de sus compañeras del robo? Siempre, siempre relaté la competencia, pero aquí en mi mente, nunca, nunca lo hice a nivel nacional. Esta tarde me va a tocar hacerlo. Y le doy todo el apoyo a las dos que sé que se pueden salvar, sé que pueden dar una buena competencia, que lo hagan muy bien. Oigan, qué lindo, qué bien, te dan emocionado. Saben que esto lo sentimos nosotros. Usted ganó el desafío el sábado. Y usted quedó tranquilo después de esto, contento. La verdad, de salir de ese turril, pero valió la pena porque yo he visto y me he dado cuenta de que a Annalie le gusta hablar mucho con los presentadores, en especial con José. Esta es mi oportunidad de ser un presentador para ver si así deja hablarle a José. José, le han quitado su micrófono, le han quitado sus audífonos. Hoy Jan se queda con su lugar. Ah, ¿quiere uniforme, José? ¿Quiere uniforme? Ya, pase el uniforme entonces, le dejo a la capitanía, que se quede con la capitanía. Oiga, pero, chicos, les digo algo, y no es por quedar bien ni por hacer que se sientan mejor. Yo me imaginé que iban a estar más nerviosos, pero lo siento como peje en el agua. Come cuando alguien ama algo, sueña con algo, que lo cumple con alegría. Así que nuevamente aplauso para los muchachos. Y nosotros estamos aquí para ayudarlos, así que lo que necesiten, por favor, sus servidores. Exactamente, la mejor energía para esta semana. Se pueden apoyar en nosotros, al team, al tío José. Les va a ir increíble. Luna, sin contarme mucho. Díganme un poquito de la experiencia de la miniserie. La verdad que mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucha dedicación. Y yo creo que a todas las personas no se van a querer perder ni un capítulo. Van a estar ahí todo el día prendidos. ¿Les parece, Nigeli, si nos presenta un adelanto, por favor? Claro que sí, acompañen a ver un capítulo más de la nueva serie. Quiero mostrarles algo importante, porque ellos aquí están tranquilos, bonitos y hermosos. Pero antes se han preparado muchísimo, se esforzaron, se sacrificaron. El sábado pasaron un desafío complicadísimo. Estuvieron más de 10 minutos dentro de Turriles con Hielo. Cumpliendo su sueño de ser presentadores. Y queremos compartir con ustedes un poquito de la previa. Cómo vivían los nervios y la emoción de estar en este lugar. No, 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 no. La pauta, esta es la pauta y estas son las notas. Hoy ya tenemos cuatro notas. ¿Para qué las veas? Voy a ir improvisando en verdad. No necesito que digas como dices. Ay, de tus palabras, de tu vocabulario. Ay, qué raro que no haya llegado Anabel. ¡Anabel! Hola, niños. Hola. ¿Cómo están esas niñas? ¿Nerviosas? ¿Ansiosas? Hola. ¿Pudieron dormir o no pudieron dormir? Lo importante es que sean ustedes. No se olviden que a la gente, al público, siempre le va a gustar ver lo mejor de cada persona. Y lo malo también, cuando les pasa algo malo, pero ver los que son auténticos, que son ustedes, que no imitan a nadie. Así que vayan así, pensando, no voy a actuar, voy a ser yo y la gente me va a querer y me va a aceptar así. ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Tiene las reglas claras, me gusta! ¡Muy bien! ¡El hibrieto se lo estudió a la perfección, maravilloso! Es más, Nigeli, usted ya no puede estar haciendo declaraciones de amor al muchacho de las cejas bonitas. La verdad. Pero... Me dejó sin palabras. Pero es que creo que no ha entendido por qué sigue de rojo, ¿no? ¡Ah! Y usted, Luna, no se ría mucho porque usted es cero también. A ver, eso no hay problema. ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Descomplicada, Luna! ¡El trabajo va primero siempre! ¡El trabajo y las oportunidades solo una vez! ¡El amor puede esperar! ¡Somos profesionales! ¡Eso! Yo creo que esta noche los tres reciben un chico. No, yo creo que Luna... Yo creo que Hiroshi le daba la oportunidad a Luna, ya que ella lo dejó irse a Panamá solito. ¡Sin el amor! ¡Sin el amor, ¿no? Así es el amor, muchachos. ¿Verdad que vale la pena dejar todo de un lado? Todo por cumplir nuestro sueño, ¿no? Yo creo que vale la pena. ¿Qué dice Luna? Así es, como él cumplió su sueño en Panamá. La pasó muy bien. Me toca pasar la vida esta semana. ¡Los presentadores no sentimos amor! ¡Solamente pasión al trabajo! ¡Exacto! ¡Exacto! ¡Pasión a la cámara! ¡Pasión al público! ¡Nosotros no sentimos nada! No, sí sentimos ganas de tener un auto cero. ¿Quién no tiene? Vamos a ir a una pausa porque cuando retornemos, dos de nuestras presentadoras van a competir. Y nada más y nada menos que para no irse a la banca. ¡Así es! ¡Una de las dos! ¡Se va a ir a la temida banca! ¡Nosotros nos separamos dos, dos, dos minutitos! ¡Y ya volvemos con más Calle 7 Ultra! ¡Nosotros nos separamos dos, 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 dos!